¿Qué quieres una rica botana para disfrutar en esta Semana Santa con tus cuates, con la familia, con las amigas, con el que tú quieras? Una hermosa opción que te traigo son estos ricos camarones con coco y una deliciosa salsita de mango con chile habanero. La verdad, la verdad, no tiene nombre. Mira nomás. Esta combinación está de 10. Yo soy Erika y aquí en Naranja Verde te digo cómo preparar estos ricos y deliciosos camarones. Así que acompáñame. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un cuarto de taza de pan molido, media taza de coco rallado, miel de abeja, esta va a ser al gusto, una taza con agua, mango, lo que viene siendo un mango bien madurito y ya picado. Aceite de oliva, un huevo chico o mediano, diente de ajo grande o dos pequeños, un trozo de chilabanero, un trozo de cebolla. Vamos a utilizar también 10 gramos de mantequilla, pimienta negra molida, sal molida, harina de trigo, aquí tengo lo que es una taza, un chorrito de leche y lo que vienen siendo los camarones cristal. Así que comencemos con todo. Primero vamos a iniciar con nuestras mezclas para poder empanizar. En este sartén voy a poner, bueno, en este topercito, sartén, vamos a colocar lo que es el huevo. Ahí está. Aquí mismo le vamos a agregar una pizca de sal. Recuerda que yo no te recomiendo que le pongas mucha sal porque de hecho el camarón ya es salado. Vamos a poner lo que es la pimienta negra molida. Y le vamos a echar nuestro chorrito de leche. Y ahora sí, vamos a comenzar a batirlo completamente. Que quede bien batidito, 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 bien integrado todos los ingredientes que acabamos de poner porque este le va a dar un sazón muy especial y muy particular a todo lo demás. Ya que lo tenemos así, ¿ahora qué sigue? Este lo vamos a reservar tantito. En otro platito vamos a agregar lo que viene siendo nuestro pan molido, que en muchas partes le dicen panko. No sé por qué, pero le dicen panko. Entonces yo te lo digo como pan molido porque así lo conocemos aquí en México. Y lo que viene siendo nuestro coco rallado. Esto lo vamos a mezclar. Yo te recomiendo que lo hagas con mano para que puedas integrarlo bien. Y estas van a ser las estaciones que vamos a utilizar para poder empanizar nuestro queridísimo camarón. Ahora, ¿qué sigue? Pues bien, vamos a ordenarlos aquí de una vez todo para seguir nuestra línea. Yo aquí tengo ya mi camarón. Lo primero que voy a hacer con mi camarón, ya está lavado, ya le quité completamente tanto las venitas que tiene arriba como la tripita que tiene abajo. Igual la colita. Ten mucho cuidado cuando los peles. En la colita tiene dos bolsitas donde guardan todas tus heces. Esas hay que retirarlas porque si no te puede hacer daño. Y hay que lavarlas con suficiente agua. Yo le agrego un poquito de vinagre blanco para poderlos desinfectar, ¿sale? Ahora, vamos a empanizarlo primero con lo que viene siendo nuestra harina. Después los pasamos a nuestro blanquillo con la mezcla ya preparadita. Bien, bien, bien. Vamos a batirlo. Y posteriormente lo vamos a llevar a nuestro pan, que está junto con el coco. Has de ver qué toque tan rico y especial le da el coco. Y este lo vamos a apartar. Y así vamos a continuar con el resto de nuestros queridísimos camarones. Vamos a empezar. Así es como ya nos han quedado nuestros camarones. Estos los vamos a reservar tantito. Mientras tanto vamos a preparar nuestra salsa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estos tres ingredientes los vamos a llevar tantito a sazonar con aceite en una cazuelita. Así que vamos a empezar. Yo aquí en mi sartén acabo de colocar tantito aceite de coco. Así que voy a colocar mi cebolla, el diente de ajo y un trocito de chile habanero. Si eres de los que les encanta lo picoso, te recomiendo que le pongas unos dos chiles habaneros para que agarren sabor muy delicioso. Yo nada más con un trocito es suficiente. Vamos a empezar a que se empiecen a durar poco a poquito. Hay que estarles moviendo para que no se queme. Ya que han agarrado ese color un poquito doradito, es momento de llevarlos a nuestra licuadora. Aquí vamos a empezar a echar todos nuestros ingredientes. Recuerda que el chile habanero le da un toque muy rico, pero yo sí soy bien chillona, créeme. Aquí mismo voy a empezar a agregar lo que es mi mango. Todo el mango. Recuerda que estas cantidades que te estoy dando yo, es dependiendo también mucho de la cantidad que tú vas a hacer de los camarones. Yo en mi caso nada más estoy utilizando 12 camarones. Le vamos a agregar también lo que es la miel. Esta miel, el chorrito que voy a utilizar es al gusto. Yo nada más le pongo esta cantidad como para que endulce un poquito más y el toque del chile no se pierda. Lo que es el agua, yo te mencionaba una taza con agua, pero lo que buscamos no es que cubra completamente el mango, sino que lleve cierta porción. Es para que nos ayude a licuarlo. Otro poquito y con este tenemos. Y ahora sí, todo hay que empezar a licuarlo para que nos quede nuestra salsa. Ya que por fin hemos licuado completamente nuestro mango, nuestra salsa, la vamos a llevar a lo que viene siendo sazonar en un sarténcito. Yo acabo de colocar aceite de oliva, un chorrito. Ya sabes que cuando utilizamos mantequilla siempre hay que procurar agregar algo de aceitito de oliva para que no se queme. Así que vamos a utilizar la mantequilla. Vamos a esperar a que se derrita. Recuerda que todo es fuego bajo para que no se queme completamente nuestra mantequilla. Ya sabemos que eso es algo delicado. Así que vamos a esperar tantito. Ya que se ha derretido completamente, es momento de vaciar nuestra rica y deliciosa salsita de mango. Si vieras qué rico huele, no hombre. Estarías como yo en este instante salivando. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que nos llegue a espesar un poquito para que quede más grata nuestra salsa que vamos a acompañar con nuestros camarones. Así que vamos a menearle. Más o menos te va a tardar como unos 2-3 minutitos por mucho. Depende también del espesor que tú le quieras dar. Para mí este es el espesor que me gusta. ¿Ves? Quedó con una especie de mermeladita. Pero es una salsa muy, muy rica. ¿Ahora qué vamos a hacer? Esta la vamos a reservar y la vamos a dejar enfriar para al final poderla usar. Así que vamos a dejarla en un instante. Mientras se nos va enfriando nuestra salsita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues es momento de poner a freír nuestros ricos camarones. Yo aquí acabo de agregar lo que viene siendo una cucharada y media de aceite de coco. Ya sabes que a mí me encanta cocinar con el aceite de coco. Vamos a agregar nuestros camaroncitos. Si ves, no es necesario llenar todo el sartén de aceite como en otras ocasiones lo llegan a hacer. Para que absorba más grasita no está bien. Yo lo que hago es con poquito voy calculando, voy poniendo de a poco a poquito camarones. Una vez que empiece a ver que ya se empieza a dorar la parte de abajo, simplemente volteo. Tarda aproximadamente unos 2 minutos con llama bajita. Recuerda siempre es llama bajita. Yo ya llegué a voltear estos dos porque ya estaban listos. Recuerda que si tu cacerola y tu aceite ya están muy bien calientitos, va a ser rápido que empiecen a dorar. Ya nada más hay que voltearlos y esperar otro minutito más. Hay que esperar aquí, como dice el dicho camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, pero esta vez mis camarones se van a la cazuela. Así que vamos a aprovecharlos. Yo ya aquí estoy con mis últimos camaroncitos. Si vieras el aroma tan rico que da al freír lo que viene siendo el coco, no hombre, créeme que estarías igual que yo, aquí con una babita. Yo los puse en una servilleta para observar un poquito más lo que viene siendo el aceite. Si lo notas aquí está la orillita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto los voy a dejar que se lleguen a enfriar para poderlos disfrutar con la salsita. Así que los dejamos y en un momento regreso. Si te ha gustado nuestra receta, te invito a que nos dejes like, te suscribas a nuestro canal y continúes con nosotros aquí en Naranja Verde para ver más ricas y deliciosas recetas de cocina. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!